Automatizada es la línea puesta en marcha en la unidad básica de productos de higiene y limpieza del Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire, Orden Carlos J. Finlay. Manuales son muy pocas labores, lo que la diferencia es de una planta cercana en uso desde hace varios años. Y ahora tenemos la posibilidad de esta planta, que es prácticamente completamente automática, que da también el aquello de crecer, de aprender de este tipo de tecnología, de ser en serio un operario de productos, trabajar lo que es una línea continua. Es mejor para la salud del hombre, para la preparación del hombre y para la finalización y la calidad del producto en sí. La nueva línea producirá detergentes para lavandería, higiene general, de uso personal, de baño, limpieza en la cocina, ambientadores y para el tratamiento de pisos con la marca comercial Helcom. Multiplica la producción hasta unas 30 toneladas diarias en una primera etapa y es eficiente en el uso de la energía. Tiene otra cualidad. Los productos que nosotros hacemos son biodegradables y esta fábrica es cero vertimiento. No hay derrames de gente, no hay derrames de agua. Todo es un ahorro para el medio ambiente y para la economía del país también. El equipamiento importado comprende, entre otros, a reactores para la mezcla de los ingredientes, llenadoras de envases de 1, 4 y 5 litros. También cuenta con una llenadora para recipientes de 20 y 200 litros. Va a dirigir a las Fuerzas Armadas, va a dirigir al MinSIM, a las áreas de la economía, a las empresas de la economía, a las cadenas de tiendas del sistema económico de la FARC y realizar producciones para la población. Aunque son foráneos los ingredientes que emplea, la nueva planta impide importar productos terminados, abarata su elaboración y los precios de venta. Contribuye a reducir los costos el uso de recipientes y nylon retráctil que le suministra la empresa militar e industrial Batalla de Santa Clara. Si bien el programa informático con que cuenta almacena 90 recetas de productos de higiene y limpieza, haciendo honor a los propósitos del Centro de Investigación, Desarrollo y Producción Grito de Baire, orden Carlos J. Finlay, especialistas de la unidad básica, crearon nuevas formulaciones. Nosotros creamos dos productos que van a pertenecer a la gama de productos de limpieza de autos, relacionados con la limpieza de autos, y ganamos el concurso, ganamos la NIL, gracias al gran trabajo que hicimos un colectivo de personas, porque no fuimos solamente al departamento químico, también hubo una gran ayuda de la empresa, como el resto de los trabajadores que influyeron a que nosotros pudiéramos obtener un gran resultado en ese proceso. Investigación, Desarrollo y Producción, sintetizados en la nueva línea de bienes de higiene y limpieza, en interés de la defensa, la economía nacional y el beneficio de la población. Sin Castillo, Canal Cubano, de Noticias.